Ok, ya sí pasó. Pasó Nochebuena, pasó Navidad, pasó el año viejo, 31, llegó el año nuevo, día primero. Pasaron los reyes y hubo que quitar el arbolito ya, o hay que quitarlo, si no lo ha quitado. Entonces, eso significa un cambio en varias cosas que hay que hacer. Entonces, adaptarse al nuevo año para poder lograr lo que tú propusiste en el año 2021, que el 2022 iba a ser tu año para tú conseguir tu salud y el cuerpo que tú quieres. Muchísimas personas están viviendo en cuerpos atrapados, atrapados en cuerpos que no quieren, con la salud que no quieren, con la imagen que no quieren, roncando, cansado, subiendo. La ropa no le queda cuando van al clóset, pero no dan el paso. Ya es hora de terminar ya el concón, el arroz, las ases de carne, los guticos, los cumpleaños, la repartidera de postres, la bebida con soda, el azúcar, los alimentos fritos, ningún plátano frito a la doce, de que con antojito. El azúcar, leche batida con carne, un sándwich completo, papas fritas, cerveza, después que sale de trabajo, de que para botar el golpe, olvídese de esas cosas que empezó el año y luego andamos nosotros con un problema de diabetes, sobrepeso, celulitis, varices, dolor en el cuerpo, aburrimiento, roncando. Y también es bueno que se sepa que no es verdad esa cosa de que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, que yo estoy muy ocupado, que el trabajo no me deja, que los niños no me dejan, que yo tengo ahora que dedicarme a pagar los préstamos que yo debo. Mentira. Es un cuento chino. Usted puede muy bien llevar las dos cosas. Un plan de alimentación, un ejercicio, aunque sea en la escalera de tu apartamento, de tu casa, aunque sea en el patio de la casa donde tú vives, o un video de YouTube dando golpes de barriga, de a poquito. Ah, porque a mí tengo un tobillo que me duele, que me operaron de qué sé yo qué cosa, que tengo una genia en la espalda. Mentira. Se puede hacer un ejercicio adecuado al problema que tú quieres. Lo único que yo te digo a ti es que usted no puede dar más a andar en el medio dando aco. Que usted, además, que a usted no le queda nada, que no le sirve la ropa, que no le sirve esto, que usted está el otro, que usted da, que usted da vergüenza, que parece más viejo, que le dicen doña en la calle. Entonces eso es lo que usted tiene que evitar.